La traducción. La traducción se lleva a cabo en el citoplasma. Este proceso tiene tres partes, tanto en prokaryotas y eukaryotas. Iniciación, elongación y terminación. Los tipos de ARN que se involucran en este proceso son el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal. Para que la traducción se dé, debe tener un inicio que es el codón AUG y una terminación con cualquier de estos tres codones UAA, UAG y UGA. Parte 1. Iniciación. En eukaryotas, para que dé inicio a la traducción, se reconoce la capucha 5' del ARN mensajero por la molécula de ARN pequeño y se escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. En el codón de inicio, el ribosoma mayor se une a todo el complejo. El ribosoma tiene dos sitios, sitio P y sitio A. El sitio A sirve de entrada a nuevos anticodones cargados de aminoácidos y en el sitio P se coloca el primer anticodón. ¿Qué es eso? Sí, eso sí. Es que me estáis loco. Me estáis loco para tu chamaco. Venga, ¿qué están por todos lados, chamaco, las piezas, no? Pues sí, loco, es que tú te crees minero. ¿Qué te he dicho, hombre? No. ¿Cómo subes minero, pues? O sea, que te gusta andar en cueva, güey. Ah, pues claro, hay que disfrutar, ¿no? Son los placeres de la vieja, ¿no? No, pues sí, pero ¿cómo la ves tú, ribosame, no? Pues está bien, viejo, que disfrutes los placeres de la vida, pero... ¿Tú qué va a andar sabiendo? Tú ni por qué sospecha, bro. Ya hambre, no te enoques, loco, ¿qué haces algo de bebé o algo? Traen un pinche y trago de glacia. Ya está, porque ya está secando, güey. ¡Eh, tú, ribosame, todo bien, güey! Ya está. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo te pareces a ti? No, yo, no. Tato feo, ese chamaco. ¡Tú, hija que me escucharon! ¡Tenme otro! ¿Quieres otro, compañera? ¡Tenme otro! ¡Ah! ¡Eh, ribosame, todo! Ahí está el otro loco, que cae de salir. ¡Ahí está el otro loco! ¡Sí! 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 ¡Ah, madre! ¡Ahí! ¡Ahí! Parte 2. Enlongación. Un nuevo anticodón. Un nuevo anticodón entra en el sitio A del ribosoma y se empareja con el codón de ARN mensajero. Entonces se crea un enlace peptídico entre los aminoácidos. Con Fulmervanza, el ribosoma y el anticodón que se encontraba en el sitio P se libera. El anticodón que estaba en el sitio A se cambia al sitio P y otro anticodón nuevo entra al sitio desocupado. El ciclo se repite para cada codón. Prolina, tengo tiempo buscándote desde que me hiciste el chamaco no ha salido nada de ti. Eres un cabrón desobligado. Ese chamaco no es mío, ¿tú qué piensas? ¡Ah, otra! Aquí tengo a tu hijo, esto es responsable. Tu chamaco, ¿cómo le voy a hacer, pues? No, 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 esta ya me voy a emborrachar ahorita. Créeme otra, tú, cartinero. ¡Eh, brosame, no, güey, aquí está vos tres! Llévala, mi cómoda. Porque aquí estás, muy a gusto, sentadote, tragando cerveza. Y yo, que no tengo ni para los pañales. ¿Tú quién eres, hombre? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahora resulta que no me conoces. Mi madre es ese chamaco, si luego no conoces a la gente. Yo no te dicen, el chamaco no es mío. ¡No! Pues si se parece a ti, tiene los pelos como tú. No hombre, no me encasqué a este chamaco. Ay, no me encasqué a este chamaco, no tiene vergüenza. Otro, qué mujeriego, eres la verdad. No, mira. Aquí te la dejo para que batalles con todos. Otro. Breve, tú pinche vieja que es un hombre. Ay, Pileros, recontra a todos. Ya está, loco, ahora ya. ¡Laustina! ¿Por qué no se va a ver en el episodio? Después, incluso, te extrañamos. ¡Laustina! ¿Cómo que te llamas, Laustina? ¡Yo no! ¡Yo te conozco por esparguita, Juan Laustina! ¡Yo no la conozco! ¡Yo no la conozco! ¡Yo no la conozco! ¡Yo no la conozco! ¡No, Juan, yo no la conozco! ¡Quírate! ¡Háganse con los libros! ¡Ándale! ¿Quién me conoces? ¿Te parece a ti? ¿A quién? ¿A quién? ¿A ti? Una pinche vieja ya. Me tiene todo. Todo mareado. Ay, aquí te dejo las cosas, ¿no? Porque ya, pues ya acabo mi turno y te conozco a ti. ¡Hale, pues! Parte 3. Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de terminación, ya que no hay ningún anticodón que pueda emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse, estos dos, se liberan los ribosomas y el conjunto de aminoácidos que forman las proteínas. ¿Por qué? Por el chiquillero que tiene, nos estamos buscando. ¿Cómo que? ¿Cómo que cariño? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Aparte de mujer, llevo mayantes! Ay, estas cositas. No te preocupes, no te preocupes. Estas pinches viejas me van a volver. ¡Vámonos a allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!